Hola, ya estamos de vuelta y en el video de hoy hablaremos de una posible pareja que está causando polémica en internet, Taylor Swift y Fernando Alonso. En los últimos días ha habido varios rumores en internet de que el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso y la cantante Taylor Swift están viviendo un romance. Y como era de esperar, por supuesto los fans enloquecieron con la idea de que la cantante estadounidense estaría viviendo un nuevo romance, tras poner fin a una relación de seis años con el actor británico Joe Owen. Antes de continuar el video, suscríbete al canal y deja tu like. Gracias. El piloto español de Fórmula 1 fue preguntado por su estado sentimental durante una entrevista. Han sido unas semanas interesantes para ti durante este descanso, sabía que eras problemático, bromeó el entrevistador con Alonso, en referencia a una canción del álbum Red de Taylor Swift. El piloto español de Fórmula 1 también fue preguntado por una posible relación con Taylor y respondió. Sí, probablemente. Pero estoy centrado en Bakú, en la carrera. Alonso se prepara para OGP de Bakú, no hacer baijao, que será realizado en este domingo, 30. Los rumores de que Taylor y Alonso mantenían un romance surgieron cuando de Oxmoí, una cuenta de cotilleos de famosos, compartió un informe anónimo sobre la pareja. Un montón de revistas españolas han estado publicando sobre Taylor Swift y el piloto español de F1 Fernando Alonso. Según ellas, la pareja lleva saliendo una semana. Nada serio, ya que ambos están solteros de nuevo, dijo una fuente anónima al sitio. Por si no fueran suficientes todos los rumores de que ambos vivían un romance, al son de la canción Karma de Taylor Swift. Alonso colgó un video en TikTok y la estrofa de la canción destacada no era otra que Karma is my boyfriend. En español, el karma es mi novio. Está claro que el video se publicó solo para recordar a los fans que pronto se celebrará el gran premio de Azerbaiyán en Bakú, pero los admiradores de la cantante se dieron cuenta de que había muchos juegos de palabras en el post del piloto y esto aumentó aún más los rumores de que ambos estarían juntos. En la descripción del video, el piloto escribió Race Week Era, en referencia al nombre de la gira mundial de Taylor Swift, el The Era's Tour. Y Alonso completó comentando Feeling 33, recordando un fragmento de la canción 22 de la cantante. Si están juntos o no, no lo sabemos. Pero, ¿puedo empezar ya a apoyar a esta supuesta nueva pareja? Ya me imagino a la reina Taylor paseando por los paddocks junto a Alonso. Pero no soñemos demasiado con esta supuesta nueva pareja. Taylor y Alonso se separaron de sus respectivas relaciones recientemente y probablemente no estén buscando meterse en otra relación. Pero no podemos negar que estos rumores de que ambos estarían viviendo un romance son bastante divertidos. ¿Quién podría imaginarse que se mencionara a Taylor Swift como el romance de un piloto de Fórmula 1? Ja ja ja. Hemos llegado al final de otro video y quiero daros las gracias por verlo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún video. Aquí tenemos noticias sobre famosos y muchas cosas más. Hasta luego, nos vemos en otro video.